Gracias, gracias, gracias Christine, ¿me quieres decir algo? Yo siempre que hago clase estoy aquí afuera en el patio Ah, qué rico se ve ese espacio allí Se ve fresquecito Bueno, mis niños, aquí estoy viendo que tenemos un nuevo integrante a nuestra clase Pero ya lo escondieron Lo escondieron, yo lo vi hace un momentito que estaba allí alguien nuevo en la sala Y ahora ahí está, apareció otra vez el nuevo integrante de la clase Que creo que es de Isabela Ya Isabela Cuéntame Isabela que tenías la manito alzada, ¿me querías decir algo? Todavía no le pongo nombre Entonces me estoy imaginando qué nombre Ah, ya Bueno, pero si ese señor que usted tiene allí Porque yo creo que es varón, ¿cierto? Sí Yo creo que ese señor que usted tiene allí Yo creo que lo vamos a tener que sentar a un ladito Para que no te vaya a distraer ¿Ok? Para que él también escuche la clase Y preste atención Bueno, mis niños El día de hoy vamos a hablar sobre la amistad Hoy vamos a hablar sobre la amistad Porque yo sé que todos ustedes tienen un amigo Por ejemplo, hoy Isabela se presentó con su amigo en la clase Y yo sé que todos ustedes son amiguitos cuando van a la clase ¿Verdad que sí? Cuando van a clases presenciales Claro que sí Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia del valor de la amistad ¿Por qué es bueno ser un buen amigo? ¿Por qué es bueno tratar a las personas con cariño, con amor? Entonces vamos a hablar del valor de la... ¿Quién me dice? De la amistad Muy bien El valor de la amistad Yo voy a empezar preguntando Que ustedes me digan ¿Cómo se llama su mejor amigo? Voy a empezar por Damian Vamos Damian ¿Cómo se llama tu mejor amigo? O amiga Espera Yo no estoy con mi amigo Espera, le voy a ir a buscar Ya, vaya a buscarlo mientras yo le pregunto a Rodrigo Profe ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Profe Dígame Agustín Mi mamá fue a comprar ¿Puedo tener la cámara apagadita? Sí, mi amor Profe Mi mejor amigo es el Emilio ¿Emilio? Ah, Emilio Vive al lado Vive al lado Ya, muy bien Y juegas con Emilio, Rodrigo Yo dije, escúchate Lo tenía tapado Pero después hice una puestita por ahí Ah, ya De patrío Excelente Vamos a escuchar ¿Quién es la mejor O quién es el mejor amigo O la mejor amiga de Ainoa? Vamos Ainoa Mi mejor amiga es Isabela Isabela ¿Isabela que estudia con nosotros? Que vive allá al lado Es tu vecina ¿Es tu vecina? Ah, ya Muy bien Excelente Vamos a ver ¿Quién es la mejor amiga de Isabela Arias? Eh, tengo dos amigas Dos amigas Muy bien O sea, tres Tres Una que es Cristín Ya Otra que es Ainoa Ya Y otra que es de mi antiguo Conoce que se llamaba Matilde 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 Muy bien Excelente ¿Escuchaste Ainoa que tienes una nueva amiguita? Ya Muy bien Ahora vamos a darle el paso a Damián Porque Damián quedó en contarnos ¿Quién era su mejor amigo? Vamos a escuchar a Damián Tengo tres amigos y una esposa Es un gigante Ya, cuéntenos pues ¿Quiénes son esos amigos? Este es un palo, un gigante Ya, pero ¿Cómo se llaman tus amigos? Acuérdate que estamos en la clase Estamos hablando de cómo se llama nuestro mejor amigo Este es un palo llamado Bofar Ok Damián Bueno, como Damián no nos quiere decir todavía Vamos a darle entonces el paso Te voy a silenciar un poquito Damián Para darle el paso a Connie ¿Ya? Ya Connie ¿Cómo se llama tu mejor amigo o mejor amiga? ¿Cómo se llama tu mejor amigo Isaac? Isaac Isaac ¿Y quién es Isaac Connie? Está en la clase Ah, estudia contigo Ah, pero no está aquí En el jardín Ah, ya Venimos del jardín Ah, ya Pero yo les voy a decir una cosa Que quizás ustedes lo estén pasando por alto Yo tengo también O tuve Un buen amigo Que son mis mascotas A veces las mascotas también forman parte de ser nuestros mejores amigos Porque es con quien jugamos Pasamos rato Le damos besitos Los abrazamos Jugamos con ellos Y le damos amor Entonces también Las mascotas La mamá El papá Los primitos También son buenos amigos Para que ustedes lo tengan allí Apuntadito Y lo tengan Ya Ya Dígame Agustín Yo tengo amigo ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Perdón profesora Recién llegué Ya No se preocupe ¿Qué era la pregunta? ¿Cuál es el nombre de su mejor amigo o su mejor amiga? Ahí te vi Agustín Yo creo que tu hermano Porque no tienen amiguitos por acá Ah ya Ok Bueno Dile Benjamín El Benjamín Benjamín Recién les estaba comentando eso Que a veces Los mejores amigos pueden ser la mamá El papá La hermana El hermano El tío Nuestras mascotas Y también Un juguete Por ejemplo Un juguete preferido También puede ser tu amigo Porque es con quien juegas Conversas Y la pasas bien Entonces Ustedes dirán Bueno pero ¿Por qué Estamos hablando sobre este tema? Porque realmente Eso digo El valor Me da un minuto Un minutito por favor Tengo muchos amigos más Te digo por qué Porque tengo peluches Y tengo joyetes Yo tengo diálogo Entonces tengo Parece que Si bien Sí pero Tengo diálogo Llamanita Miga Seguimos entonces Me falta aquí Vamos a cambiarte el nombre Porque usted no se llama Julia Poblé A ver Lucas ¿Cierto? Te llamas tú Ayúdame Lucas Simón Alcaíno Pobrete Lucas ¿Me repites el apellido? Lucas ¿Cuánto? Simón Alcaíno Pobrete Alcaíno Muy bien Lucas Alcaíno Cuéntame Quién O cómo Se llama Tu mejor amigo O tu mejor amiga Mi Mi amigo es La Federación Y el Chanti Albeja La Josefa Y Mis juguetes Y mis peluches Y mi hámsel Mi perro Y mi gato Ay Dios mío Pero si tiene amigos Qué bueno Lucas Y mi papá Y mi mamá Y mi hermano Muy bien Súper Te felicito Lucas tiene muchos amigos Porque la pasa súper bien Con todos ellos ¿Quién quiere contarnos Para ya sí continuar Entonces con nuestra clase? Javi ¿Tú tienes un amigo O una amiga? ¿Sí? Sí ¿Cómo se llama? A ver Es mi peluche ¿Tus peluche? Ah muy bien Bueno yo les voy a contar Que la mejor amiga de mi hija Es chocolate Esa es la mejor amiga de mi hija Y entonces como yo les decía Ustedes también tienen buenos amigos Que son los familiares Las mascotas Y los juguetes Ustedes dirán Bueno profe ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Porque vuelvo a insistir Hoy vamos a hablar sobre el valor de la amistad Y Pero antes de ir O continuar con nuestra clase Vamos a hacer la oración Quiero consultar ¿Quién quiere hacer la oración De nuestro Padre Celestial? Le dice Padre Nuestro ¿Quién la quiere hacer el día de hoy? Aquí veo a Inoa Vamos a Inoa Padre Nuestro Ya un momentito Nos persinamos Nos persinamos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Muy bien Ahora sí Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Perdona nuestras ofensas Como también Amén Muy bien Excelente Dame un minuto Christine Y ya te voy a dar el paso Para que tú nos cuentes Ya vamos a terminar con la oración ¿Quién quiere hacer la oración De nuestra Virgen María? La que dice Dios te salve María Javi Ya Javi Hágalo a usted Dios te salve María Y en el nombre del Señor Antiguo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito está el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Salga por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Bueno yo le voy a pedir A mi Diosito Porque Dios tiene Las puertas abiertas Para nosotros Con esta oración Tan hermosa Que han hecho ustedes Y le quiero pedir A mi Diosito Que me les dé Mucha salud Que me les dé Mucha salud Que sus papás Los cuiden Los protejan Y los Aparte de todo lo malo En el nombre de Dios Amén Ok Me voy a detener Un poquito Porque tengo Alguien en la sala Que se llama Paulina Y no sé Quién es Y necesito saber Quién es Paulina Porque tiene La camarita Apagada Y no Es la ICI Ah ya Ok Ahí sí Sí que no se siente Muy bien Por eso estamos Con la camarita Apagada Porque ayer Tuvo un examen Medio complejo Y ya De irritable Y tuvimos que ir De nuevo al hospital Por eso Ah ya Yo dije Quién está acá No sabía Quién era Gracias por A ver En la ICI Ok Ya Entonces Me falta Cristi Quién más Me faltó Por preguntar Y vamos Con Cristi Primero Ya Cristi Cuéntame Cuéntanos ¿Cómo se llama Tu mejor amigo? Tengo Dos mejores Amigas Ya Ella se llama Unicornia Que yo juego Harto con ella Que también se convierte En una cama Y duermo Con ella Pero duermo Mejor de mi cama Y ella Y la tengo así Muy bien Y ella Y ella ¿Esa es Unicornia? Ella No La que te mostró Diciendo Unicornia Y ella Se llama Unia Unia Ah Ya Hola Cristi No te había visto ¿Cómo estás tú? Súper Ya Cristi Cuéntame ¿Cómo se llama Tu mejor amigo? O tu mejor amiga Valentín Valentín Muy bien Bueno Necesito que Martina Nos Nos diga Y también Sí Y también También Tengo Tengo Muchos amigos Ya Súper Se te cortó Un poquito Cristi Tienes como Mala recepción Ok ¿Alguien más Nos quiere decir Quién es O cómo se llama Su mejor amigo Para luego Continuar Con la clase Quién me faltó Que quiera decir Cómo se llama Su mejor amigo Martina Ya Martina Y me falta Isaac Martina Isaac Ya vamos Con Martina Dígame Martina Cómo se llama Su mejor amiga Blue Blue Me huele A que es como Un perrito ¿Será que es Un perrito? Sí Yo sabía Ahí está Ya lo vi Muy bien Ok Me falta Isaac Y ahí continuamos ¿Ya? Ya Isaac Cuéntanos Cómo se llama Tu mejor amigo O amiga Tengo cuatro 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 Ya Cuéntanos Una se llama La Connie Antay Y uno se llama Mati Pero me nombraste Tres Me falta uno Tres Disculpa Que Y un primo Que se llama Fabi Ah ya Súper 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 Bueno Yo les voy a decir Por qué Estamos hablando De esto Porque a continuación Yo les voy a mostrar Un video Que habla Sobre el valor De la amistad Pero no es que habla Sobre el valor De la amistad Es más que hablar Porque hay Este Los hechos O nuestros comportamientos Nos demuestran Eh O nosotros Podemos demostrar O también podemos Recibir comportamientos De los demás Que nos indican Que nos quieren Que se preocupan Por nosotros Así que voy a compartir Pantalla Para que ustedes Puedan ver Junto conmigo Este video Hermosísimo Que yo quiero Compartir Con ustedes Que habla Sobre la amistad Sobre la amistad Ya Así que voy a Colocarlo en grandecito Para que lo podamos ver Y ojalá Lo podamos disfrutar Así que todos Atentos Para ver el video Voy a detener Espérenme un poquito Que voy a detener La grabación Porque esto No se puede Grabar Ahora vamos a hablar Sobre este cuento ¿Cómo se llamaba La niña? María 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 Vamos a bajar Todas las manitos Vamos a bajar Las manitos Que están en la pantalla Ainhoa Y Damian Vamos a bajar La manito Para poder Tener un orden ¿Ya? Ainhoa Baja la manito Que tiene la manito Virtual Bájala O sácala Damian Saca la manito Que la tiene Tienes la manito Alzada Damian ¿Me escuchas? Damian ¿Me escuchas? Tienes la manito Alzada Vamos a sacarla De la pantalla Ok Seguimos entonces ¿Qué tenía el niño? ¿Qué tenía el niño? Isabel Una parálisis Completa Una Una enfermedad Una parálisis Completa Dice el Agustín Una enfermedad Una enfermedad Una enfermedad Una parálisis Nos dijo Agustín ¿Y ustedes saben Qué es una parálisis? Que el cuerpo No se puede mover El cuerpo No se podía mover Él no podía rascarse Si le picaba el bracito No podía tocarse la nariz No podía correr No podía hacer nada Él estaba solo Sentadito allí En esa sillita ¿Y será que María Era mala amiga? ¿Qué creen ustedes? Era buena Buena amiga Buena amiga Era buena Era buena amiga Buena 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 Ok Entonces Ella era buena amiga Y alguien Me puede decir Levanten Recuerden que tienen Que levantar las manos Alguien me puede decir ¿Por qué María Era buena amiga? Isabela Porque ella Que él moviera Como Una pierna Porque ella La hacía Con las cuerdas La amarraba Con las manos Y ella Se movía Ah Y ella Lo hacía jugando ¿Cierto? Jugando con él ¿Y quién Metió el primer gol? ¿Fue el niño O fue María? ¿Quién fue? El niño ¿Seguro que fue el niño? ¿Ustedes están Seguro que fue el niño El que metió El primer gol? María Fue María ¿Cierto? Que ayudó al niño Fue María Que ayudó al niño A que metiera El primer gol Y también Algo importante Es que ¿El niño Se sentía triste O feliz con María? Feliz Feliz ¿Cierto? Ya Entonces Como estamos hablando Del valor de la amistad Y pudimos ver A través de este video Que María Era muy Pero muy buena amiga Porque se Dejó de jugar Con otros niños Por Atender A su compañero Por jugar Con sus compañeritos Por ayudarlo Y por regalarle Esos minutos De felicidad A través de Sus actos ¿Por qué les digo A través de sus actos? Porque Muchas personas No pueden decir Que son nuestros amigos Que nos quieren Pero a través De su comportamiento Nosotros nos podemos Dar cuenta Si realmente Son buenos amigos ¿O no? ¿Verdad que sí? A través de nuestro comportamiento Es que podemos ser buenos amigos Cuando ayudamos A los demás Cuando somos amables Cuando somos respetuosos Cuando podemos dar cariño Amor Afecto ¿Ya? ¿Será que Si yo vengo Y soy egoísta Y soy egoísta Con ustedes Y no comparto Nada Ni los dulces Ni nada En el colegio ¿Yo seré una buena amiga? No 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 Y si yo le quito Los lápices Los cuadernos ¿Sería una buena amiga? No No Pero yo digo Que ustedes Son mis mejores amigos Pero yo igual Les rompo los cuadernos ¿Sería yo una buena amiga? No No, ¿verdad? Así yo diga Que yo soy su mejor amiga Con mi comportamiento Puedo hacer lo contrario Demostrar que no es así ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros Estamos rodeados Siempre de personas Y este Su comportamiento Es lo más importante Porque ahí nosotros Sabemos dónde podemos Recostarnos Dónde podemos estar Sentirnos queridos Quiero que me digan Ustedes Con quién Ustedes se sienten Queridos 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 Que los apapachan Que les dan besitos Que los cuidan Que los protegen ¿Quién? La mamá La mamá Aquí ganó la mamá El papá Pasó a segundo lugar Aquí ganó Esos apapachos Se los ganó la mamá Bueno mis niños Yo los voy a invitar Ahora A que ustedes En su cuaderno de religión Dibujen Se dibujen A ustedes Se van a dibujar A ustedes Con su mejor Amigo O su mejor amiga Ya Esa es la tarea Que vamos a realizar Ahora ¿Ya? Ya Dígame ¿De qué color Es el cuaderno? El cuaderno Creo que es celeste Si no me equivoco Hoja vida Se abre Para hacerlo Como un botón Ok ¿Y puedo meter cositas? Era blanco Tía ¿Era blanco? Ah ya Entonces estoy equivocada Porque yo trabajo En dos colegios Y en uno es celeste Y en el otro es blanco Gracias por la aclaratoria Ok Acá En este colegio El cuaderno Es de color blanco Me disculpan Porque Se me había olvidado Ahí sí Vamos Ustedes se van a dibujar Ustedes Con su mejor amigo Pero como acá Hay varios Que tienen Dos Tres Cuatro amigos Bueno Ahí se van a dibujar Con el preferido Porque siempre Tenemos un amigo Preferido ¿Verdad que sí? Tú no Tú tienes tres Y los tres Son preferidos Ah entonces Se dibuja con los tres Ya Muy bien Dígame En otro colegio Me pusieron el morado No importa mi amor Entonces tome el morado Porque es lo mismo Es la misma asignatura ¿Ya? No importa Se van a dibujar Josefina Tiene la manito alzada Te escucho mi amor Tía Es que puedo dibujarme A mí Y a mis dos hermanas Porque yo no tengo amigos Claro que sí Claro que sí Recuerda que yo les dije Que a veces los amigos Pueden ser la mamá El papá El primo El hermano La vecina El juguete La mascota Ellos son a veces Nuestros mejores amigos Entonces siempre tenemos Un buen amigo A quien nosotros queremos Cuidamos Protegemos ¿Ya? Bien Gracias Ok Martín Escucho Martín Ya El cuaderno El cuaderno es de este color Blanco Es un color blanco ¿Qué? Es con el forro blanco Pero veo que no tiene el forro No tienes a alguien ahí Y tengo forro Pero no de color blanco Amarillo ¿Y con quién estás allí Que te pueda orientar Si ese es el cuaderno de religión? ¿Hay alguien que te pueda ayudar Allí en casita? Sí, ya Pregúntele para que lea el cuaderno Si es el de religión O es de otra asignatura Alguien tiene el micrófono encendido Yo creo que es No alcanzo a ver acá ¿Quién es? Ah, es Cristi Cristi tiene el micrófono encendido Y se escuchaba la música de fondo Ya Cristi te silencié Para que usted pueda hacer su dibujo Aquí tranquilita Bueno mis niños El mensaje del día de hoy Es recordarle que nosotros A través de nuestro comportamiento Cómo nos comportamos con los demás Cómo somos con los demás Este Le da vida al valor de la amistad ¿Ya? Así que yo los invito a que ustedes Siempre se porten bien Siempre sean respetuosos Siempre sean amables Compartan con los demás No les hagan maldades No les rayen los cuadernos No les quiten las cosas a los demás Siempre hay que hacer Buen amigo ¿Ya? ¿A través de qué? A través de nuestro comportamiento Mis amores Mis angelitos Ya estamos en el tiempo Así que yo los voy a dejar Para que ustedes Hagan su dibujo Con calma Y le coloquen el nombre allí De las personas Que son sus mejores amigos No Ahí estoy viendo Agustín Vegas Muy Venegas Muy bien Agustín A Inoa Ay qué bonito Hermoso Agustín Hermoso A Inoa Qué bonito ¿Quién más ha avanzado Un poquito que me muestra? ¿Alguien más avanzó Un poquito? Solo le falta color Acá estoy viendo Isabela Muestra más Isabela Que no se ve bien Que yo recién estoy dibujando Entonces ¿Te lo puedo Mender por corazón? Sí Claro que sí Yo voy a subir La tarea Para que ustedes Me suban las tareas ¿Ya? Bueno mis angelitos Voy a aprovechar Para recordarle Que hay algunos niños Que me deben Algunas pruebas Para que Yo les envié Un correo A sus papás Indicándoles Que algunos niños Me debían Unas tareas ¿Ya? Así para que Se pongan al día Bueno yo me despido Con un besito Enorme Que mi Dios Me los cuide Siempre me los proteja Nos vemos la próxima semana Christine Bueno vamos a echarle color Bueno vamos a echarle color Y me la envían Por la carpeta De Classroom Ya nos vemos La próxima semana Mis niños Este me despido Besito Chao 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 Chao